¿Qué es el proceso de vacunación entre los maestros? Y luego en Villarriba, con el distrito 0704. De manera simultánea, como la regional está compuesta por dos provincias, se está realizando en el día de hoy con el distrito 0701, el 0702 y el 0707 de la provincia de Manaspiragua. ¿Se estima aproximadamente cuántos maestros se han inoculado, doctora? Bueno, de acuerdo a la estadística que tenemos, se van a beneficiar más de 3.000 maestros, en la que iniciaremos con el nivel inicial, luego con el nivel primario, como en una primera etapa. ¡Gracias!